El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Buenavista de Etapa 2 da a conocer la problemática que se vive en el sector conocido como La Gorgona por cuenta de las altas velocidades en las que transitan conductores y motociclistas. Por eso solicita a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja que sean instalados dos reductores de velocidad. Bueno, la comunidad de La Gorgona de Buenavista segunda etapa ha venido solicitando un reductor de velocidad para este sector ya que se han venido presentando inconvenientes con perros y gatos donde los motociclistas lo han venido arrollando. Este sector también es muy concurrido por los niños. Como pueden ver en este sector, pues la parte donde ellos pueden jugar es la carretera porque es el frente de la casa de ellos. Entonces estamos haciendo una solicitud a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para que tengan cuenta este sector y puedan instalar un reductor de velocidad. Según el líder comunal Ricardo Restrepo, instalar dos reductores de velocidad que son los solicitados da mayor seguridad a niños que juegan en el sector y mascotas, ya que se han visto afectadas en algunas circunstancias por las altas velocidades en las que transitan en la zona. Es un beneficio que de pronto reduzca la velocidad de las motos y los vehículos que transitan por acá en el día y en la noche, donde se puede ver afectado a cualquier persona, cualquier niño, los animales. Entonces eso va a detener de pronto de que se puedan seguir presentando accidentes. En el barrio Buenavista, etapa 2, hacen el llamado a la entidad competente para que atienda la solicitud y pueda hacer el estudio para la instalación de estos reductores. Si le hacemos un llamado a la Inspección de Tránsito, también vamos a pasar nuevamente a una solicitud donde ellos puedan tener en cuenta la comunidad de La Gorgona que lo está solicitando. Solamente en la segunda etapa necesitamos el reductor de velocidad del sector de La Gorgona. Se espera que lo solicitado por la comunidad de este sector de la Comuna 4 de la ciudad sea atendido de manera oportuna para así dar tranquilidad y seguridad a los habitantes de la zona. Gracias. Gracias. Gracias.